En la familia merengue 2, seguimos demostrando que el merengue es una gran familia rítmica que se extiende por más de 20 países del África. En esta ocasión presentamos ícono de la música africana Cesaria Ébora en ocasión del segundo aniversario de su muerte. Un grupo de Madagascar y un grupo también femenino de Angola. Para Objetivo 5, Leonel Martínez.